Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO Primera noticia del día de hoy, vamos a centrarnos un rato en el juego ya que hay bastantes cosas de las que hablar, en este caso nueva actualización dentro de Counter Strike todo el mundo esperaba algo pues que cambiara el juego completamente después de la restricción en los tradeos todo el mundo como digo está pensando que algo grande va a pasar pero de momento solo vienen cambios pequeños en este caso por ejemplo son cambios estéticos, como sabéis los terroristas cuando cogen una SMG por ejemplo la MP7, la MP9 o la Mac la llevan a una mano en plan así en plan que son los malotes pues eso lo han cambiado y ahora lo pueden llevar a dos manos simplemente porque ha habido personas que han dicho que no sabían distinguir muy bien el arma así que Valve ha puesto este cambio que como digo pues a mi por lo menos no me importa mucho y también han cambiado cosillas de Nuke en el modo 2 vs 2, de momento el 5 vs 5 queda a la espera así que esta ha sido la última actualización de Valve, esperemos que la siguiente sea la buena y ahora vamos a hablar de Panorama, esa inteligencia artificial que os he hablado muchísimas veces de ella que sería el nuevo sistema anti-hacks que metería Valve para saber a casi 100% si alguien va cargado o no en este caso chicos y chicas os voy a dejar un tweet que ha puesto una persona bastante relacionada a un dicho de Counter Strike que dice que Valve no ha implementado a un Panorama porque es cierto que Valve está trabajando con Source el motor gráfico que como sabemos es un dolor de cabeza que cada vez que lo intentas mejorar algo es muy muy complicado así que por lo tanto él dice o piensa que Panorama se va a incluir dentro de bastante poco porque Valve como os he estado comentando está como demasiado en silencio y está preparando algo gordo esperemos que una de las próximas actualizaciones sea este nuevo sistema anti-hacks porque sería lo mejor que le ha pasado a Counter Strike Go desde hace muchísimo tiempo y hablando de hackers chicos y chicas hace muy poquito ha habido una bad way, una ola de baneos a los hackers en este caso han sido a dos hacks que se utilizaban muchísimo, los tengo por aquí iWard, RedEye y iCheat en este caso la gente que utilizaba estos dos hacks han sido baneados ya de por vida de CSGO me parece o según me he estado documentando que eran bastante famosos estos hacks que eran 25 euros que no te baneaban y Dios, en este caso Valve por fin ha hecho una aleada de baneos así que chicos y chicas, Valve poquito a poco va haciendo las cosas bien pero como digo todo el mundo espera esa gran actualización que lo cambie todo y seguimos con el tema de los hackers ya que han descubierto una nueva manera de tirar servidores tal y como estáis escuchando imagínate que tú estás en una partida o estás por ejemplo en un servidor de AIME simplemente practicando tu puntería pues han descubierto una manera para tirar los servidores y que tú te salgas de la partida esto es una auténtica putada, imagínate que te pilla en una partida que es subida de rango y ya no puedes jugar y no sé si Valve te bajaría de rango pero como digo este es un problema bastante serio tan serio que un trabajador de Valve, que esto me parece una auténtica locura se pronuncian una vez al año y da gracias ha dicho lo siguiente, estos problemas evidentemente son una putada y lo están intentando solucionar con la mayor brevedad también han dicho que la mayoría de los jugadores no deberían experimentar este problema si lo experimentáis os han puesto un correo para que lo hagáis y que si no eres un cheto, porque ellos lo sabrán que por favor como digo bachéis a ese correo de contacto así que dentro de lo malo, por lo menos Valve le da importancia a la comunidad a la comunidad, disculpad y se estaba poniendo en contacto con nosotros cosa que yo lo veo muy muy buena para como digo, enfriar las cosas entre nosotros y ahora vamos a una noticia que me parece muy muy curiosa chicos y chicas en Open Skin se están vendiendo 3 Dragon Lore souvenir Factory New a 25.000 dólares cuando antes se vendían a 35.000 e incluso una, pero esa era especial evidentemente se vendió a 60.000 dólares esto me da mucho que pensar porque como sabéis Coldestorm no está dentro de Mappool por lo tanto en la próxima Major no va a haber ninguna Dragon Lore souvenir hasta que vuelva este mapa pero en este caso la página porque esto ha sido una página ha puesto a la venta esas Dragon Lore souvenir a un precio entre comillas barato, 25.000 dólares como digo, es un precio reducido si tenemos en cuenta las ventas anteriores así que chicos, esto viene a... bueno, tengo varias preguntas decidme en los comentarios ¿creéis que lo han hecho porque piensan que las skins van a bajar de precio aún más? ¿pensáis que han hecho esto porque necesitan el dinero y han dicho, venga, vamos a quitarnoslas inmediatamente? porque como digo quitando Coberton, estas skins deberían aumentar de precio pero ellas las venden más barato no sé chicos, como digo en los comentarios quiero ver vuestra opinión última noticia del vídeo de hoy vamos a hablar de un evento que se está disputando ahora mismo la Intel Stream Master de Sydney un evento en el que están los mejores equipos del mundo exceptuando Navi que ha tenido un problema de visado ha sido una auténtica putada pero ha podido asistir G2 cosa buena porque está ahí nuestro compañero Miswell como os estoy comentando esto es un evento bastante importante que ya ha tenido sus primeras bajas de hecho el equipo DSK ya está eliminado de la competición vamos a ver si los próximos días van avanzando los equipos que a priori son favoritos también quiero enseñaros una cosa que me ha parecido muy muy graciosa que es una ronda súper graciosa que ha pasado entre el equipo DSK y su contrincante que era un equipo australiano que yo no tenía ni idea de quiénes eran pero como digo esta ronda es súper graciosa y así os la dejo para acabar el vídeo de hoy por cierto horarios de este evento chicos y chicas en España a las 4 de la mañana empieza el evento es una auténtica putada para la gente de Latinoamérica sé que empieza en torno a las 11, 12 de la noche más o menos así que a vosotros os viene mejor que a los españoles que estamos como digo muy jodidos chicos y chicas me despido por este noticiero espero que os haya gustado y os dejo con esta ronda que vais a flipar malta somehow wins it with the pistol gratisfaction has killed Dick Stacey what is going on here Greyhound you cannot allow this to happen someone needs to get the kill onto Cold Zero and gratisfaction he might not even be able to do it he's run out of ammo oh no Greyhound they've choked they've choked at the worst possible time in the end gratisfaction is going to get the fadeaway knife onto Cold Zero but that is the most ridiculous round i have seen all day and probably all year i honestly kind of wish we were on camera there Just so you can see the amount of arm gesturing.